DJ Joan, el de la música original He corrido mil montañas He llegado hasta el fin Y es por amor a ti Y es por amor a ti He corrido, he trepado Conquistado esta ciudad Nuestra ciudad Y es por amor a ti He besado muchos labios He sentido la pasión dentro de mi He hablado con un ángel Y estrechado con el diablo Y es por amor a ti El Señor llegará Y los colores se fundirán Se fundirán Se fundirán Sigo corriendo But I still have a sound What I'm looking for But I still have a sound What I'm looking for Oh 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 ohую Stop moving for best Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.